¡Adiós! ¡Adiós! Y la panca limpia para el niño lindo Mi madre la puso más de alguna vez Y todos los años volvemos a casa Cuando nuestros hijos arman su portal En nuestra memoria vuelven las canciones De mamá cantaba para Navidad Noche de paz, noche de amor El PCB de mamá María Ocupó un espacio en nuestra niñez Juntos los objetos, factores y reyes Una ironía, manía y no sé Y una pata limpia para el niño lindo Mi padre la puso más de alguna vez